Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Preparados. Qué bueno, Raúl. Veo que aún hay pocos participantes conectados, ¿verdad? Creo que el grupo es bastante, bastante grande, pero me imagino que en los próximos minutos pues se van a ir por ahí conectando los demás participantes. Por ser el primer día, pues les vamos a hacer una esperita, ¿verdad? Para que estén todos y escuchen todas las indicaciones, ya que el primer día es importante, ¿verdad? Ya que se dan todas las indicaciones del desarrollo del curso. Los accesos a la plataforma y toda la información que debemos de conocer pues a partir de esa silla, ¿verdad? Y les digo, en el grupo, pues en este grupo de WhatsApp creo que hay alrededor de unos 30 participantes, ¿verdad? Más el personal de inglés corporativo. Entonces, por eso me imagino que son bastantitos, pero siempre hay participantes que se conectan un poquito pasadita la hora, ¿verdad? Pero ya casi vamos a iniciar con todas las indicaciones. De momento preguntarles, todos los participantes que ya están conectados, ¿ya se unieron al grupo de WhatsApp? Sí. Muy bien. Sí. Sí, ya estamos. Bien, porque es importante. Muy bien. ¿Ya todos activaron su usuario en la plataforma de inglés corporativo también? Sí. También. ¿También? Sí. Vale. Sí, también. Es que los que se conectan temprano son como los que están ahí, ¿verdad? Pendientes, que van al día con todo. Hay participantes que ya como el segundo día comienzan a conectarse y dicen, ¿y ahí dónde es? ¿Y cómo es? Así, ¿verdad? Pero vamos a ir ahí solucionando y saliendo con todo lo que es necesario. Bueno, pues son las ocho en punto. Yo, ¿verdad? Inicio y los demás, pues se van a ir conectando. Me imagino un poquito más adelante. Sean todos muy buenas noches y sean bienvenidos a este curso de Excel Básico. Mi nombre es Elizabeth Guillén y soy la facilitadora de este curso. Vamos a estar por aquí trabajando, ¿verdad? A lo largo de los próximos 15 días porque el curso dura 16, ¿verdad? Y hoy pues iniciamos, ¿verdad? Hoy lunes 3 de julio iniciamos con este curso. Y hay mucha información que desde este momento se la voy a comenzar a dar. Primero, ¿verdad? Todos tienen que estar en el grupo, todos los participantes, es importante que estén en el grupo de WhatsApp ya agregado. El link para unirse al grupo, el link para entrar a esta videoconferencia, el link para poder ver los videos de la clase. Desde el momento que usted se conecta a esta videoconferencia, usted tiene que saber que está siendo grabada, ¿verdad? Es un requisito que sea grabada y posteriormente se sube a YouTube, ¿verdad? Estas clases ahí pasan alrededor de tres meses, ese es uno de los requisitos que el Insacor pide con estos cursos en línea. Y el link para que usted pueda ver los videos y el link para el acceso a activar su usuario en la plataforma de inglés corporativo. Todo esto que les acabo de mencionar, se los comparten a cada uno de los participantes a través de su correo electrónico. El correo con el que usted se registró al curso, a ese correo le van a mandar todos esos links. En el caso de Yoami, dice por acá, en mi caso que no pude abrir sesión. No pudo abrir sesión Yoami, no sé si en su correo o en la plataforma. Para poder activar su usuario en la plataforma, les mandan un correo a donde viene un tutorial. Lo que sucede es que la plataforma tiene esa opción en la plataforma. Ok, tiene que entrar al correo, irse al acceso y posteriormente creo que les reenvían un acceso para que ustedes ya puedan activarlo. Si alguien, así como Yoami, que tiene problemas con eso, lo que tiene que hacer es escribir por acá en el grupo. El día de ahora por la tarde enviaron información de inglés corporativo. Todos los cursos tienen una persona de parte de inglés corporativo que dan soporte a los participantes y a los inconvenientes que se tengan. Él se llama Andy Ramos. Creo que todos han podido ver el mensaje donde también da los lineamientos de la forma de conectarse. Entonces hay que escribirle a él de forma personal o llamarle, ¿verdad? Él lo dice claramente aquí o escribirle, ya sea si usted lo quiere hacer a través del grupo o de forma personal. Usted le escribe y le dice que tiene problemas para entrar a la plataforma o si no le han llegado los demás enlaces que usted tiene que tener. ¿Verdad? Porque es importante que estén todos en la clase, en la plataforma y que todos tengan el acceso para poder estar viendo los videos en caso de que usted un ejercicio no entendió cómo era. En caso de que usted quiera hacer una retroalimentación de la clase, ¿verdad? El video de la clase está subido, es un requisito que tiene que estar subido a partir de la, no, quiero ver, espérame, tiene que estar subido a más tardar el siguiente día a las 8 de la noche. Como mucho, yo siempre los trabajo por la noche, entonces a más tardar a las 10 y media ya está subido el video de la clase, ¿verdad? En este mismo mensaje que mandaba este señor Andy Ramos, hacía mención a lo siguiente. Las indicaciones del curso, dice que su asistencia es obligatoria, ¿verdad? Bienvenidos y buenas noches para todos los que ya están conectándose, ya hay 21 participantes. De nuevo me presento, ¿verdad? Mi nombre es Elizabeth Guillén y soy la facilitadora del curso. En este momento estoy dándoles todas las indicaciones de estos cursos, ¿verdad? Para que ya nos quede claro a lo largo de todo este curso qué es lo que debemos de tomar en cuenta. Entonces ahorita estoy leyéndoles el mensaje que Andy Ramos de parte de Inglés Corporativo nos compartía esta ya tarde, casi a las 5 de la tarde, ¿verdad? Que la conexión pues es obligatoria, ¿verdad? Debe de conectarse con su nombre completo según su DUI y que estos cursos, estas clases son monitoreadas, ¿verdad? Por parte del INSAFOR ya que estos cursos pues están patrocinados, ¿verdad? Por el INSAFOR a través de Inglés Corporativo. Solicitarles, dice que tengan la activación de su usuario, entren a la plataforma y verifiquen si tienen acceso al módulo, dice que les llegó el tutorial y cualquier consulta pues que no duden en llamarle o en escribirme, ¿verdad? Muy bien. Este era el mensaje entonces que nos compartía. Con respecto a la clase, ¿cómo la vamos a desarrollar, verdad? A las 8 en punto comienzo la clase y a las 9 en punto la termino. Este punto con respecto al horario, quiero que desde el día de ahora nos quede bien claro. Yo soy muy accesible, me gusta la participación, ¿verdad? De cada uno de los participantes. Si tienen dudas, si usted algo no entendió, pregunte, escriba aquí en el chat. Yo estoy siempre pendiente de lo que es el chat y a usted le da pena abrir su micrófono y escribir. Entonces usted escribe en el chat y yo pues al momento trato de leerlo y ayudarlo, ¿verdad? Con respecto al horario, si usted tiene dudas o algún inconveniente, algo, por favor, a más tardar 5 a las 9, usted avíseme, porque a las 9 en punto sin alargarme ni un minuto más lo voy a poder hacer. Fíjense que cuando yo doy estos cursos a veces termino hasta las 9 y 5 y 9 y 10. Hace menos de 15 días estaba dando un curso y nos alargábamos hasta las 9 y todo, tranquilo. Pero justo este día yo comienzo otro curso de 9 a 10 de la noche. Y como hay que, lo mínimo que tiene que durar esta clase, pues son los 60 minutos, ¿verdad? El video. Se pueden alargar un poquito más, no pueden durar menos. Entonces yo no les voy a poder ayudar, ¿verdad? O atender si usted a las 9 en punto cuando yo le esté diciendo, terminó la clase, que pasen una feliz noche, nos conectamos mañana. No voy a poder que alguien me dice, mire, yo tengo una duda, lo voy a sentir mucho y desde ya, pues, por eso se los estoy comentando, porque yo solo le doy cerrar sesión a esta clase y inicio la de las 9 a las 10, ¿verdad? ¿Por qué le digo eso? Porque quiero que usted esté consciente de mi tiempo y que no es que yo no le vaya a querer ayudar, sino que quiero que todas las dudas que usted vaya teniendo, las vayamos resolviendo durante los 60 minutos y no hasta el final, porque por lo menos durante este curso, pues, se me va a complicar eso, ¿verdad? En el momento que usted lo necesite, abre su micrófono. Por lo general, durante la clase, se les pide a los participantes que su micrófono esté cerrado para evitar la interferencia. Pues, a veces vivimos en colonias donde afuera pasan niños gritando, por otro lado, el vecino, los chuchos están ladrando, ¿verdad? Y a veces los participantes, cuando les preguntan qué tal la clase, así como haciendo como un monitoreo, pues, dicen, se escucha mucha interferencia, ¿verdad? De otros participantes e inclusive hay participantes que sin quererse les activa el micrófono. Entonces, este, para evitar todo ese tipo, ¿verdad? Les pedimos que tengan su micrófono cerrado. Y cuando usted necesite hacer una pregunta, con gusto, usted lo activa, habla y aquí lo escuchamos y lo solventamos, ¿verdad? Y la otra forma, pues, es que usted aquí escriba, ya que yo aquí, pues, estoy pendiente del chat. Por ejemplo, ahorita Ana Ventura dice, ¿alguien más escucha cortado? A veces cuando escuchamos un poquito cortado, es problemas con el internet, ¿verdad? A veces es de mi parte y a veces es de parte de los participantes. Por ejemplo, en este caso, Leslie Montoya dice, no, yo escucho bien por el momento. Quiere decir de que, Ana, de que a lo mejor sea su servicio de internet, ¿verdad? En algunas zonas llueve, en algunos lugares se va la luz, inclusive, pues, yo, ¿verdad? De una vez les digo, casi nunca me sucede, pero en algún momento puede que se me vaya la luz, haya un corte, y entonces, pues, ahí hay que esperar, ¿verdad? Que el corte me reactiva el servicio y yo podamos continuar con la clase. Así como está este echada ahorita, miren que unos preguntan y otros contestan, pues, así es muy bonito, ¿verdad? Muy, muy amigable se siente el ambiente que podamos trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, yo no le podía contestar a Ana si escuchaba cortado o qué, porque yo estoy hablando, ¿verdad? Pero cuando ya los demás participantes a veces dicen, yo no escucho, los demás escuchan, los demás dicen, sí, yo escucho, pues, caemos en que es un micrófono, ¿verdad? Es un audífono o es un servicio de internet. Entonces, agradecer que mantengamos así, ¿verdad? Activa la comunicación y eso nos facilita el desarrollo de la clase. Voy a compartirles lo que es la pantalla. Muy bien, aquí comenzamos ya, entonces, y ahorita les explico todo lo que vamos a trabajar acá. Está el acceso ya a lo que es la plataforma de inglés corporativo, miren, el curso está desarrollado, ¿verdad? O elaborado en lo que es cuatro secciones, una sección para cada semana. La sección uno, pues, es la de la primera semana, ¿verdad? Y en esto vamos a conocer lo que son los conceptos básicos y entornos de Excel. Recuerde que este curso es de Excel básico, ¿verdad? Por lo tanto, pues, iniciamos, ¿verdad? Este es el icono tal, esta es la barra tal. Porque cuando nos inscribimos a un curso, ¿verdad? De Excel, de cualquier programa de todo lo básico, sabemos que vamos a arrancar desde el inicio. Posteriormente, en la sección dos, o sea, la segunda semana, vamos a trabajar lo que son las referencias, formatos condicionales y funciones básicas de Excel. La tercera semana va a ser la manipulación de bases de datos en Excel. Y la cuarta semana, ya para ir finalizando el curso, vamos a trabajar con lo que son las tablas y los gráficos de Excel. Entramos, entonces, a la primera sección. Y por acá nos va a cargar todo lo que son los temas. Hay laboratorios en estos cursos. Hay laboratorios cortos que ustedes tienen que desarrollar de acuerdo a cada semana. Usted puede adelantarse y decir, yo voy a hacer de una vez los laboratorios de toda la semana. Perfecto. Lo que usted no puede es decir, hasta la otra semana yo quiero resolver los laboratorios. No. Hay este lineamiento, ¿verdad? Por lo mismo que les decía, que el Insafor monitorea estos cursos. Entonces, ellos van viendo las notas de los participantes. Entonces, es requisito, no es opcional, de que usted semana a semana vaya trabajando cada uno de los laboratorios. Son laboratorios más que fáciles, más que cortos. Y tiene la opción de enviarlos más de una vez. Es decir, si usted dice, aquí será la uno, será la dos, será la tres. Voy a poner la cuatro. Entonces, usted después va a ver sus notas y dice, pues me salió mal. Lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque se necesita, ¿verdad? El 80%, los participantes deben de tener una nota mínima del 80% para aprobar estos cursos y para que le puedan emitir su diploma. Entonces, por eso se le da la oportunidad. Mire, solo son laboratorios cortos. Solo son cuatro preguntas de opción múltiple. Una vez que ya usted lo tenga completado, ¿verdad? Seleccionado, usted le hace clic en el botón enviar. ¿A dónde va usted a ver si según como usted lo contestó esto está bueno o esto está malo? Ya se lo voy a mostrar. Por el momento, identificamos estos íconos. Mire, estos son los íconos que vamos a trabajar durante la primera semana. Este ícono tiene la información y el objetivo de la clase, que en este caso son los conceptos básicos. El segundo ícono es a donde se encuentra un video. Todas las clases tienen un pequeño video como tutorial de lo que vamos a ver. Siempre en algún momento de la clase, pues lo voy a reproducir. Y posteriormente, el siguiente ícono ya sería la clase del martes. No es laboratorio por clase porque por lo general son tres por semana y nos conectamos cuatro días, ¿verdad? Entonces, usted puede decidir si hace este lunes o martes, este miércoles y este jueves. Y con eso termina su primera semana. Debajo del video, en esta parte de acá, en cada una de las clases, usted va a encontrar esta palabra, ¿verdad? Que es el link para que usted descargue la plantilla en la cual se trabaja. Ya sea que usted lo haga desde su dispositivo móvil o ya sea que usted lo trabaje en una computadora. Si usted no lo trabaja, pues entonces usted deja de hacer prácticas y en algún momento, principalmente pues en este programa, si no lo practicamos, no se aprende, ¿verdad? Es importante que usted las descargue y las guarde porque en algún momento se las pueden solicitar. ¿Cuándo? No lo sé. Se comunican con los participantes, ¿verdad? Cuando van viendo que se van retrasando con el trabajo y se lo solicitan. Entonces, para evitar, ¿verdad? Les recomiendo que las descarguen. Por ejemplo, la de este día, yo ya la tengo por acá. Miren, esta es la plantilla, ¿verdad? Aquí dice ingreso de datos, navegación y selección, formatos personalizados y forzapapeles. Esto es prácticamente todo lo que vamos a trabajar esta semana, pero lo tiene la primera plantilla. Cada día, como les digo, les recomiendo que usted la vaya descargando, ¿verdad? Ya usted tiene que tener en el dispositivo que la va a trabajar, tiene que tener pues el programa Excel para que lo pueda abrir y pueda acceder a él. Aquí, acá está, vamos a ver el del día de mañana. Son los desplazamientos. Siempre nos vamos a ver la parte del video y al mover hacia abajo la ventana, aquí está, miren, navegación en Excel, ¿verdad? Así lo vamos a ir descargando todos los días. Yo siempre los tengo ya descargados antes de iniciar la clase. Entonces, cuando usted ya vaya avanzando en los laboratorios, usted se viene acá a la pestaña Progreso, miren. En la pestaña Progreso, ahí aparece el desarrollo que usted va teniendo. Aquí está mi nombre y aquí está mi correo. Miren, elizabeth.guillen80.com. Y por acá, esto es como una gráfica de barra a donde se va a ir llenando. Aquí está lo mínimo del 80%. Y acá está la primera semana de trabajo, la segunda semana de trabajo, la tercera semana de sección, si le queremos llamar, la cuarta sección. Hay laboratorio de medio curso que ya más adelante le comento cuándo lo vamos a desarrollar y es un poquito más largo. Ese tiene ocho preguntas, igual de opción múltiple. Por acá está el promedio. Por acá está el examen final también, que ahí ese tiene 14 o 15 preguntas. Que eso, el de medio curso y el de final, se tiene que desarrollar el día miércoles antes que termine la segunda semana de clases, el laboratorio de medio curso. Y el final, pues terminamos un jueves, el examen se hace el día miércoles. Y por acá, pues le aparece su porcentaje, ¿verdad? Entonces, aquí están los porcentajes también, miren. Entonces, usted va resolviendo los laboratorios de cada semana y usted puede ir viendo acá que le salió mal, que le salió bien, ¿verdad? Si resolvió todos los laboratorios y no llegó al 80%, quiere decir que están malos, los va a hacer de nuevo para que tenga una mejor nota. Porque el objetivo de esto es que tengan una buena nota, que aprendan, que realicen las prácticas y que aprueben el curso para que puedan posteriormente, pues continuar, ¿verdad? Con otros cursos, siempre con el programa de Instaport. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios antes que inicie ya con lo que es el tema. Por el momento ya hay, pues, conmigo que estoy conectada, 25 participantes. De nuevo, buenas noches para todos. Bienvenidos, mi nombre es Elizabeth Guillén y soy la encargada de o facilitadora de este curso de Excel básico, perdón. Y es un gusto, pues, para mí estar trabajando con ustedes, ¿verdad? Así es que si tienen dudas, preguntas, comentarios, es el momento para que después iniciemos con lo que es el tema. Pueden escribir a través del chat o puede activar su micrófono y lo puede hacer, ¿verdad? Al inicio les comentaba la importancia de estar, de que todos los participantes, fíjense que no les puedo decir si están todos los participantes ya conectados o no, porque los grupos, en los grupos hay bastante personal de inglés corporativo, ¿verdad? No sé si es en este grupo que hay alrededor de 40 en el grupo. Ocho o nueve. Entonces no les puedo decir, ¿verdad? Si son 30 participantes y faltarían 5 ahorita, ¿o qué? Pero por lo demás creo que quizás un 80 o 90% ya esté conectado. Comentarles, si usted tiene problemas con su internet, si usted no tiene luz, si usted está mal de salud, por A o B razón, si usted no pueda conectarse, escriba ahí en el grupo para que el personal, ¿verdad? Principalmente este muchacho, bueno, muchacho le digo porque no lo conozco, ¿verdad? Pero principalmente Andy Ramos esté sabedor de por qué no se han conectado. Decirle, yo no paso asistencia, pero usted sabe que en la plataforma de Zoom, ¿verdad? Los usuarios registrados, ¿verdad? En la configuración, pues tienen acceso a saber inclusive los minutos que los participantes se conectan. Entonces usted mejor reporte, ya que es obligación estar conectado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí Marcela Ventura o Marsella, no sé cómo será, acaba de describir en el grupo que tiene problemas con el internet, ¿verdad? Entonces, pues ya se sabe de que esta persona a lo mejor pueda conectarse o a lo mejor no porque su servicio de internet está malo justo en este momento, ¿verdad? Todo claro, dice Raúl Alejandro, muy bien, Raúl, los demás, todo claro, todos tienen ya el acceso. Sí, señor, todo claro. Muy bien, gracias. Todos tienen, ya están en los grupos de WhatsApp, decirles que los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Solo son únicamente para que se envíen eso, mensaje de que tiene problemas con algo, que no se ha podido conectar, Vicente García dice, buenísimo, ya estoy listo, muy bien, todo bien, dice Yuri, Sandra también, excelente, creo que todo, todo está claro. Y si surgen preguntas en el momento, ustedes con gusto, ¿verdad? Las hacen y desde ahí tratamos de ir resolviendo, Natalie también. Por ahí hay algunos temas que no tienen, Milton Ulises, adelante Milton. Hola, buenas noches. Buenas noches. Nada más tenía una duda, en el caso de, digamos que en mi caso llevo un curso antes de este, de siete a ocho, entonces no sé si había problema entrar ahora a la hora. Porque sí es correcto entrar unos tres minutos antes, pero por ese motivo no entraría yo unos minutos antes, sino que exactamente a la hora. No, Milton, en ese caso no habría problema. Es más, yo me conecto uno o dos minutos antes y desde ahí parto, ¿verdad? Nunca voy a comenzar la clase cinco a las ocho porque hay que respetar, ¿verdad? Así es que no habría ningún problema. Oye, no se preocupe que a las ocho en punto o un minuto antes de las ocho yo me conecto en todo lo que comparto, la pantalla y todo, pues iniciamos. Porque este día me he tomado el tiempo para explicarle todo eso, pero ya a partir de mañana ustedes van a ver que iniciamos y desarrollamos el tema, ¿verdad? Decirles también que hay algunos temas que a veces no tienen muy buenas plantillas para el trabajo, pues si yo me tomo el tiempo de enviárselas antes de la clase al grupo de WhatsApp para que usted las descargue y pueda trabajarlos por los ejemplos que yo estoy realizando. Porque de nada serviría que yo tenga una plantilla ahí bien bonita que yo ya preparé y que usted no la tenga y vea y solo esté viendo que yo estoy trabajando. Yo sé que hay participantes que les gusta ir trabajando a la par del instructor y por eso yo se las comparto, ¿verdad? Hay otros que ya casi terminando la clase dicen, ¿y eso dónde estaba? ¿Y eso de dónde lo bajaron? Pero siempre hay participantes así. Pero para aquellos que les gusta estar trabajando a la par del instructor para ir realizando los pasos, adelante usted me dice, me quedé, espéreme, eso no lo entendí y yo con mucho gusto, ¿verdad? Entonces, iniciamos con este primer tema. El objetivo de la lección es lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. ¿Qué es Excel? Pues es un programa informático desarrollado y distribuido por la corporación de Microsoft. Microsoft se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. Es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft que forma parte del paquete de Office y que nos ayuda a trabajar con datos numéricos. Pues cuando entramos al programa de Excel, ¿verdad? La ventana del programa es similar a esta imagen que vemos acá. Dice que es una hoja de cálculo que sirve para realizar tareas con fórmulas, gráficos y lenguajes de programación. Comenzamos con los términos que debemos de conocer a la hora que trabajamos, perdón, con Excel, como lo es la celda, ¿verdad? La celda dice que es la intersección entre filas y columnas y sirven pues para ingresar datos. Un rango de celdas es el conjunto de celdas adyacentes. Adyacentes significa que están a la par y estas pueden ser filas, columnas o combinación de ellas. Cuando tenemos seleccionada una celda, esa pasa a llamarse celda activa. Igual cuando seleccionamos un rango, pues ese rango pasa a llamarse el rango activo. Esto es bien importante en Excel, identificar lo que son las filas y lo que son las columnas. Las filas, ¿verdad? Están formadas por líneas horizontales que están ordenadas, dice, de arriba a abajo y su primera fila tiene el número correlativo, ¿verdad? Comienza desde el uno y una hoja de cálculo tiene un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis filas. En el caso de las columnas, son las que van en posición vertical. Están ordenadas de izquierda a derecha y la primera de ellas está representada por la letra A hasta llegar a la columna X, F, D que serían dieciséis mil trescientas, perdón, ochenta y cuatro columnas, ¿verdad? A alguien se le ha activado el micrófono por ahí y escuchamos hasta un perrito ladrar. Si lo puede cerrar o si va a preguntar algo, pues con gusto, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Creo que se le había activado sin querer. ¿Ven qué les digo? Siempre pasa eso, pero yo siempre les aviso, ¿verdad? Y si no, no se vaya a molestar si yo se lo cierro de una vez desde acá, ¿verdad? Por eso le digo, si usted va a activarlo porque va a preguntar algo, pues con gusto, ¿verdad? Y si no, pues yo se lo cierro porque a veces mi cuenta se dan que se les ha activado. Continuamos. La distribución de la ventana de Excel es de la siguiente manera. Tenemos lo que son los botones de control, el ícono de ayuda. Tenemos lo que es la barra de título donde aparece el nombre, ¿verdad? Es el libro que hemos abierto o el archivo cuando ya tenemos un archivo abierto y el nombre del programa. Luego tenemos la barra de cintilla, dice, o pestañas o cinta de opciones. Y tenemos lo que es la barra de acceso rápido. Tenemos, por acá tenemos la barra de fórmulas. Esta barra es muy importante. A ver, voy a abrir mejor la plantilla porque creo que vamos a tener mejor acceso acá. A ver, voy a bajar esto. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Los botones de control. Acá está el nombre de este archivo, de esta plantilla, ¿verdad? Que está bastantito largo. Y acá tenemos todas las pestañas que tiene lo que es el programa. La primera de ellas es archivos, ¿verdad? Donde nos salimos para este menú. Y la primera ya pestaña donde comenzamos a trabajar, pues es inicio, ¿verdad? Cada una de estas pestañas tiene lo que son diferentes grupos de herramientas o botones. Miren, por ejemplo, aquí están las opciones de insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista, programador, ayuda. Y por acá también tenemos la ayuda de qué deseamos hacer, ¿verdad? Pero cuando entramos al programa, pues la primera pestaña activa va a ser la pestaña inicio. Y aquí tenemos sus grupos de trabajo. Esta es la barra de fórmulas. Ella muestra el contenido de la celda seleccionada. Miren, cuando seleccionamos la celda, ¿verdad? Esta es una celda. Acá vamos a ver la información. Pero no solo se utiliza para eso, ya que su nombre es barra de fórmulas, pues en realidad se utiliza para ver la sintaxis de una fórmula, ¿verdad? Vamos a ver, se lo voy a mostrar. Aunque vamos comenzando, lo podemos ir ya entendiendo. Yo quiero tener la suma. Vamos a ver. Acá está, miren. Cuando ya tenemos una fórmula o una función dentro de una celda, esta barra ya no me muestra el número 20, ya no me muestra el contenido de esa celda, sino que me muestra la función que se ha utilizado para obtener ese resultado. Por eso se llama barra de fórmulas. Hola. Este otro acceso, ¿verdad? Es el cuadro de nombre. Miren, esto se utiliza para identificar la celda en la que tengo seleccionada. Fátima, dígame, Fátima, y también... Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, solo no sé si ya lo dijo porque a veces me saca la llamada por el internet y la lluvia. Es posible que tengamos alguna especie de libro virtual de los términos y otras cosas, porque yo creo que perdí algunos de los que usted ha mencionado. Fíjese que no, no hay libro ni demás acceso más que lo que se encuentra por acá en la plataforma. Únicamente esta información. Entonces, lo que ustedes pueden hacer, la verdad, es copiarla e ir armando su propio archivo, descargarla como PDF e irla guardando. Esa es la única manera en la que lo pueden hacer, porque en sí, para eso es la plataforma, para que acá ustedes puedan ver la información. Pero hay participantes que sí les gusta ir guardando esa información, ir creando como su archivo o su documento de todos estos términos. Entonces, esa es una opción que pueden poner en práctica, guardarlo, descargar esa información como PDF y ahí lo van teniendo. Creo que ya lo mencionó, pero no lo escuché. ¿En qué parte de la plataforma está esto? Solo el nombre de la pestañita, por favor. Esto se encuentra en el primer librito de trabajo de la sección 1. Sí, cuando usted entra a la plataforma, usted tiene que entrar en la primera sección y entonces va a encontrar esta cinta con cada uno de estos íconos. El librito es a donde está la información del tema. El siguiente ícono es el acceso al video y a la plantilla de trabajo. Y este otro ícono es a donde está el laboratorio. Solo esos tres íconos tienen esta cinta. El librito con la información, el video y la plantilla de trabajo. Y esto ya sería lo del día de mañana. Oh, entiendo. Muchísimas gracias. Ok, ok, para servirle. Continuamos entonces. Estábamos acá, ¿verdad? Entonces, este es el cuadro de nombre. Y como les decía, en él identificamos la celda que tenemos seleccionada. Cada celda, recordarles, ¿verdad? Que se forma por la intersección de una columna. En este caso estoy en la columna H. En la fila 8. ¿Sí? Y para que usted lo identifique, como le digo, mucho más rápido, pues entonces lo puede ver acá. Miren, C10. Ahora, este cuadro de nombre no solo se utiliza para eso. Tiene varias funciones. La segunda función es para irse de manera rápida a una celda específica. Como por ejemplo, la M300. Para no tener que utilizar tanto el mouse, ¿verdad? Para estar desplazándonos con las barras de desplazamiento. Usted sabe a qué celda se quiere mover. Por ejemplo, la P500. Miren. Sirve también para los desplazamientos rápidos, que es el tema que vamos a ver el día de mañana. Pero desde ya, pues también lo vamos tocando, ¿verdad? Entonces, este cuadro de nombre. Y me sirve para identificar la celda activa, para desplazarme dentro de la celda. Y más adelante vamos a ver otra función. Ahora, para irme a la celda A1 y me voy al inicio. Y más adelante vamos a también a ver, perdón, qué se utiliza para asignarles nombres a la celda, ¿verdad? Pero eso ya lo vamos a ver quizás como en la segunda semana. Creo que está esa información. Muy bien. Acá tenemos los indicadores. Estos son los indicadores de columnas y estos son los indicadores de filas. ¿Por qué es importante identificarlos? Porque muchos de los procesos que usted va a realizar no los va a hacer desde acá, sino que tiene que colocarse acá. Como por ejemplo, cambiar el ancho de las columnas, ¿verdad? Si me dicen, mire, la columna F hay que reducirla porque es su ancho, porque solo vamos a colocar un dígito dentro de ella. Entonces, lo podemos hacer de varias formas. Pero quizás la más práctica sería colocarme entre la línea divisora, ¿verdad? De la columna y arrastrarla a la izquierda para reducir su tamaño, su ancho y a la derecha, ¿sí? Para hacerla un poco más grande. Entonces, eso no lo va a hacer estando desde acá. El puntero del mouse cambia según a donde estamos colocados tanto en las columnas. Mire, indicador de columnas, la posición del puntero del mouse. Estoy en una celda, no es la misma, ¿verdad? Entonces, acá es cuando la vamos a cambiar el ancho. Seleccionar las columnas. Aquí estoy seleccionando celdas y rango de celdas. Para seleccionar las columnas, igual, debe de colocarse adentro del indicador. De nuevo, mire el puntero del mouse, la posición que toma. Y presiono el botón izquierdo, ¿verdad? Ahí comienzo a seleccionar las columnas que necesito hacerles algún cambio, ¿verdad? Que ya más adelante vamos a comenzar a ver. Entonces, no es lo mismo que, ¿verdad? Seleccionar la columna H. Aquí estoy seleccionando celdas. Aquí estoy seleccionando columnas. En el caso de las filas es igual. Aquí estoy seleccionando celdas, columna. Y acá, cuando ya entro en los indicadores de filas, mire, el puntero del mouse también cambia esa posición. Y, de nuevo, presiona el botón izquierdo y comienza ya a seleccionar, ¿verdad? Aquí no he seleccionado celdas. Aquí he seleccionado filas. Muy bien. Esta parte de abajo en Excel también es muy importante, ya que tenemos lo que son la barra de etiquetas, las hojas, ¿verdad? Cuando entramos a un nuevo libro de trabajo, Excel cuenta nada más con una hoja de cálculo. Esta ya tiene nombre porque así está esta plantilla, pero por lo general aquí debe de decir, ¿verdad? Hoja 1, hoja 2. Aquí tenemos este botoncito. Miren, este ícono es para ir agregando hojas dentro de un libro. ¿Cuántas hojas de cálculo puedo yo tener en un libro de trabajo? Miren, aquí viene agregándose hoja 1, hoja 1, hoja 2. Puedo tener 255 hojas. Cuando ya tenemos demasiadas hojas y no tenemos acceso a verlas, entonces acá se van activando estos botones de la barra de etiquetas que me permiten mover y desplazarme por las hojas de manera rápida. Estas hojas usted tiene las opciones para cambiarles el nombre. Miren, como por ejemplo, enero. Usted dice, yo tengo que hacer un inventario de cada mes y para que cada uno esté en su mes, entonces que vayan identificadas las hojas. Se recomienda que en las hojas estén los nombres de la información que maneja, ¿verdad? Para que sea mucho más fácil identificarla. ¿Qué más podemos hacer con las hojas de cálculo? Pues eliminar, miren, clic derecho. Como igual voy a descargar esta plantilla después, pues puedo eliminar, miren. Clic derecho, eliminar. Se va a eliminar la hoja y toda la información. Darles un color, si usted es una persona así un poco más detallista, usted viene y las puede personalizar con un color. Ese color se va a ver siempre y cuando la hoja no esté seleccionada. Vamos a ver, miren. Y ahí lo va personalizando. ¿Qué más podemos hacer con las hojas de cálculo? Podemos ocultarlas. ¿Por qué las podemos ocultar? Pues simplemente para que no esté visible. Clic derecho y acá en este menú desplegable están todas las opciones para las hojas. Las puede seleccionar todas para aplicar un solo color. Vamos a ver, color de la pestaña verde. Miren, todas las hojas van a tener el color verde porque todas las seleccioné. Ahí todas las hojas están seleccionadas. De nuevo, vamos a ver, seleccionar. Aquí creo que ya se me quitó la selección. Ahí están ya. Ya no las tengo seleccionadas, ¿verdad? Ocultar. Aquí está, miren, la opción para ocultar. Si usted dice en esta hoja hay información importante y yo pues mejor la voy a ocultar para que no vean y solo vean las demás hojas que necesito que revisen o que vean, ¿verdad? Ahora, ¿cómo voy a mostrar las hojas que ya están ocultas? Pues en alguna de las visibles que usted tiene, usted le hace clic derecho y aquí está la opción mostrar. Se abre este pequeño cuadro en donde están los nombres de las hojas que están ocultas. Entonces la selecciona y le hace clic en aceptar. Y ahí tenemos lo que es el trabajar con las hojas, ¿verdad? Cuando ya tenemos muchas hojas o aquí ya podemos ver que se ocultan, ¿verdad? Entonces utilizamos estos botones para desplazarse. La otra opción es utilizar combinaciones de teclas que vamos a trabajar un poco más el día de mañana. Por otro lado, en esta parte de la ventana tenemos lo que es el zoom, ¿verdad? De cómo queremos ahí estar trabajando con la vista. Y por acá tenemos lo que son las vistas del programa. Todos los programas tienen diferentes íconos de vista, ¿verdad? Y Excel tiene estos tres, que sería por acá la vista previa de salto de página. ¿Para qué utilizo esta vista? Para identificar cuántas páginas estoy utilizando dentro de una hoja de cálculo en las cuales tengo información. La siguiente vista. La siguiente vista. Muy bien. Esta otra vista, veamos, se llama... Vamos a ver, esta es la vista normal y esta es la vista de diseño de página. Esta que teníamos, igual, ¿verdad? Sirve para ver los encabezados que tengamos y para identificar a dónde termina una página. Fíjense que en Excel esto es bien importante. Por lo general, los participantes, ¿verdad? Los usuarios vienen y comienzan a elaborar su base de datos y la mandan a imprimir. Vicente García, ¿cómo hago esto? Vicente, por acá, en los íconos, Vicente. En los íconos que nos permiten identificar hasta dónde llega una página. Era lo que les estaba diciendo. Por lo general, ¿verdad? Los participantes, no. Los usuarios de Excel entran al programa y dicen, ¡Ah, qué chivo, aquí tengo toda esta celda! Comienzo a introducir la información y luego mandan a imprimir los documentos, ¿verdad? Sin percatarse hasta dónde llega una página. Porque recuerde que conforme a estos datos, miren, esto no significa que las 1,048 filas van a estar en una página ni que las 16,000 columnas van a entrar en una hoja tamaño carta que usted mande a imprimir. Para nada, ¿verdad? Entonces es importante percatarse hasta dónde. Una vez que usted activa los íconos de vistas de diseño de página, le aparece ya en la pantalla en esta línea punteada, digamos. Mira, esta línea punteada significa que hasta acá yo tengo una página tamaño carta en posición vertical. Si yo la quiero cambiar a horizontal, ¿qué tengo que hacer? Venirme a disposición de página y venirme a colocar acá en la orientación, ¿verdad? Muchos de los documentos de Excel, pues, se trabajan en la posición horizontal para aprovechar el máximo espacio a lo ancho. ¿Se recuerdan que estaba en la F? Al cambiarlo, ahora ya la línea se alargó hasta la columna H. Ahora, hay que tener en cuenta los márgenes. Los márgenes de las páginas, usted, pues, dice, yo necesito el máximo de espacio que quepan toda esta información y mandarle a imprimir en una hoja. Entonces usted utiliza el margen estrecho. Mire, ya lo movimos un poquito hasta la I, ¿verdad? Y si tomamos en cuenta que aquí la columna A está sin espacio, o al menos que lo utilice de margen, Muy bien, Vicente, muy bien. Entonces acá, mire, usted lo va alargando. Ahora, esto es en cuanto a lo ancho. En cuanto a lo largo, únicamente caben, porque recuerde que como lo tenemos de forma horizontal, ¿verdad? Únicamente le caben 34 filas. Ojo, en Excel, estas celdas, estas líneas, existen únicamente en forma digital. Cuando usted manda a imprimir su documento, voy a utilizar este ícono de vista previa, cuando usted manda a imprimir su documento, si usted no le aplica bordes, que creo que también lo vamos a ver el día de mañana, mire, su documento va a salir así, sin lo que son bordes, como si fuera una página de Microsoft Word, ¿verdad? Así específicamente. Esta es la columna A, mire. Entonces, si a usted le dicen, no, necesito que entre otra columna, donde digamos que aquí tenemos otro dato, ¿verdad? Entonces, lo ideal acá es eliminar la columna A, que en este caso, pues, es lo que va a hacer quitar ese espacio, y los datos que se encontraban en la columna B pasan a la columna A. No es que va a quitar la columna A y ya esta hoja va a comenzar de la columna B. No funciona así. Es que se van a quitar, se va a eliminar esa columna y los datos se van a correr, ¿verdad? Entonces, ahora ya venimos a verlo, mire. Y ya corrimos este espacio y lo tenemos acá en caso que necesitemos agregar más. Y acá nos lo dice que tenemos una de una página. Por lo tanto, estamos bien si esto lo necesitamos únicamente en una página. Voy a hacer por acá una pausa para que veamos el video de la clase, que también, pues, ahí vamos a ver un poquito de todo lo que yo les he estado mencionando acerca del tema, ¿verdad? Lo puedo hacer de hasta acá arriba, haciéndole clic y si no, abajo, en la parte de abajo, también vamos a encontrar el botón siguiente, ¿verdad? Para pasar al siguiente ícono. Mire, aquí únicamente vamos a ver el tema, conceptos básicos y entorno de trabajo. Está el video y por acá está la plantilla que usted tiene que descargar para trabajar cada día, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el video y después continuamos. Bienvenido a tu clase de Excel Principiante. Soy tu docente, Salvador Cordón, quien te guiará en el aprendizaje de este curso. Este día vamos a trabajar con Excel. Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por la empresa Microsoft Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. Excel es una hoja de cálculo desarrollada como parte del paquete de Office y nos ayuda a trabajar con datos numéricos. Les presento en este momento la hoja de cálculo. Hoy vamos a aprender algunos conceptos básicos. El nombre predeterminado de Excel es Libro 1, así como también vamos a trabajar con hojas de cálculo. Cada libro se puede dividir en hojas. La cantidad de hojas que nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestro libro son ilimitadas y dependerá desde la memoria de nuestra computadora. Aquí en la parte superior tenemos las pestañas, que son cada una de las herramientas que podemos utilizar en Excel. Cada una de ellas aloja grupos de trabajo, como por ejemplo en Inicio, el grupo de trabajo Portapapeles, Fuente, Alineación, entre otras. Fuente, por ejemplo, nos va a servir para poder mejorar o modificar el formato del texto o los números que estamos introduciendo. Veamos, voy a ingresar por ejemplo mi nombre. He ingresado directamente un texto a una celda. Las celdas que están referenciadas por filas y columnas. Las filas están enumeradas y las columnas están listadas por letras de la A a la Z. Volviendo al grupo de trabajo Fuente, podemos mejorar o modificar, mencionábamos, nuestro texto, como por ejemplo, colocándole un color diferente al texto o al relleno de la celda, así como también el tamaño de la misma. En este caso, podemos observar que el texto que estamos escribiendo supera las dimensiones de la celda. Para ello, también podemos modificar las dimensiones de nuestra celda, de nuestras filas o de nuestras columnas. En todo caso, en la de la columna, podemos dirigirnos en esta parte y cuando tengamos nuestro cursor con esta forma, damos un clic y arrastramos hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de si queremos agrandar o disminuir las dimensiones de la celda. A la celda, podemos escribirle también números o la combinación de números y texto. Dependerá de la necesidad de trabajo que nosotros tengamos. Por ejemplo, en esta parte, escrito un número 29. Este número 29 se puede representar con diferentes unidades de medida. Por ejemplo, contabilidad, numérico, únicamente, general para no colocarle ningún decimal. Podemos ver también que podemos introducirle fechas entre otros. En este caso, las fechas llevan un formato especial. Por ejemplo, si ponemos 1 de enero del 2018, por ejemplo, observemos que cuenta con un formato especial. y que también podemos modificarlo. Por ejemplo, en esta parte, la fecha larga, que nos va a mostrar qué día fue de la semana el día primero de enero del 2018. Este día, aprendimos algunos conceptos básicos de Excel. Aprendimos a introducir texto y número a nuestra hoja de cálculo y también a hacer modificaciones en ellos. Como por ejemplo, a modificar la fuente, a modificar el formato y también algunos formatos numéricos. Te agradezco la participación a la clase y te veo en el próximo video. Muy bien, ahí teníamos el video de la clase, ¿verdad? Siempre en cada, como les mencioné al inicio, hay un video en cada tema y siempre lo vamos a ver porque siempre va a haber información importante en ellos. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios hasta el momento. Recuerden no dejarlos para el final. Quiero ver, creo que al inicio que comencé la clase no estaban. Fátima, dígame. Hola, nuevamente. Veo que se está grabando la clase ¿en dónde queda esta grabación? Esta clase queda grabada y al terminarla yo la subo a lo que es al acceso de YouTube de inglés corporativo. Todas las clases se graban y posteriormente después se suben y pasan en esa ahí en YouTube pasan alrededor de tres meses para que ustedes las puedan estar viendo. No sé si no tiene el acceso si no lo este acceso se los tienen que se los deberían haber compartido también en su correo pero si no lo tienen yo se los comparto después de la de la clase con mucho gusto. Yo se los envío ahí al grupo de WhatsApp para que todos tengan acceso ahí a ver la clase para que ustedes estén de nuevo ahí ¿verdad? Viéndola o si algún ejercicio pues no les quedó muy claro y ustedes necesitan verlo. No más que les voy a volver a mencionar yo a las nueve en punto inicio otro curso entonces cuando yo les quede de enviar algún link o enviar algún archivo o algo lo voy a hacer hasta después de las diez de la noche porque como les digo a las nueve en punto yo corto con ustedes e inicio otro curso con otro grupo ¿verdad? Entonces no puedo ponerme a hacer ese tipo de envíos entiendo gracias que doble fuera entonces sí yo se los comparto con mucho gusto podría volver a decirnos cómo funcionarían hacer los laboratorios o tareas sobre esto mencionar los días de hacerlo muy bien Carla de nuevo ¿verdad? los laboratorios ustedes tienen que venir y identificar este ícono se deben de realizar por semana ¿verdad? estas tenemos tres laboratorios para esta primera semana miren entonces ustedes pueden decidir hacer hoy el primero miren cuál de las siguientes es la definición de Excel cada laboratorio está relacionada a uno o dos temas entonces ustedes pueden decir este lo voy a resolver hoy o mañana martes este tocaría el miércoles y este el jueves porque el jueves que terminamos ya la primera semana los laboratorios ya deben de quedar resueltos por el momento no les han enviado esa información en el grupo pero ya se las van a comenzar a enviar ¿verdad? que es muy importante que se vayan resolviendo es como un requisito entonces usted lo va resolviendo elige una de las opciones múltiples y se le va a activar este botón de enviar si usted se da cuenta que una respuesta que usted envió no era correcta usted tiene la opción de volverlo a enviar ¿verdad? muy bien Carla preguntas alguien más que tenga dudas o comentarios de nuevo les indico ¿verdad? que a las 9 en punto yo voy a terminar la clase si alguien se queda con alguna duda o algún comentario con gusto el día de mañana pues yo usted al inicio ¿verdad? nos la comparte yo con gusto se lo resuelvo porque yo a lo largo de este curso voy a estar terminando con ustedes a las 9 y quizás en 30 segundos inicio el otro curso que tengo también de Excel básico entonces no me voy a poder quedar al final de la clase comentándoles o resolviéndoles o atendiendo y espero su comprensión adelante los que levantaron la mano Raúl buenas noches hola buenas noches Wendy dígame este este curso es solamente de un mes o da continuidad a los demás módulos digamos avanzado Excel avanzado o a intermedio este curso dura nada más 16 días termina el curso y si usted quiere pues continuar ¿verdad? debe de inscribirse al siguiente que es Excel intermedio igual el Excel intermedio dura 16 días y posteriormente si usted quiere suscribirse debe de hacerlo al de Excel avanzado son por separados ahora la continuidad depende de los participantes y de los requisitos de inglés corporativo ¿verdad? que se cumplan con todos los requisitos que tengan espacio y que tengan programado dar los cursos y ustedes ya saben todos los requerimientos que les piden para suscribirse tengo otra duda dígame con al finalizar digamos este de nivel digamos inicial dan certificado un diploma algo sí sí les emiten un diploma se les emiten un diploma en digital que ustedes deben de descargar ¿verdad? no sé lo que sí no les sabría decir es si se los anexan aquí a la plataforma o se los envían a su correo eso sí no les sabría decir pero sí reciben su diploma de Excel básico gracias bueno Raúl adelante sí una preguntita rápida conforme a lo de las prácticas en Excel yo quiero digamos comenzar a digamos quiero comenzar a hacer algo en Excel pero me dice que tengo que crear una cuenta y que te paga esto tiene como un una cuenta que sí de gratis y otra cuenta de pago como es usted no tiene Microsoft Office en su computadora Raúl sí creo que sí lo tengo ajá o sea usted va a poder descargar las plantillas no descargarlas usted va a poder abrir las plantillas y trabajar si usted en su computadora o donde lo va a trabajar tiene instalado el Office y específicamente el programa Excel porque ya el que usted tenga si usted no tiene el programa Excel pues por eso le da creería yo que le da esa esa información porque usted no lo tiene activo a lo mejor tuvo una versión de prueba que a veces traen los equipos pero solo dura tres a seis meses y luego se vencen entonces usted tiene que conseguir el programa para usted poderlo trabajar ok comprendo muy bien muy bien este Joami dice me encanta poder sacar los tres que bueno pues de eso se trata verdad de que esto es lo básico y ustedes después continúen con el nivel intermedio y posteriormente el nivel avanzado verdad los cursos duran 16 días en este caso son de lunes a jueves no vaya a estar alguien por ahí el día viernes preguntando en el grupo y hoy nos vamos a conectar porque no los viernes no tenemos clases solo es de lunes a jueves y como son cuatro secciones pues duran cuatro semanas específicamente este curso lo estamos terminando el 27 de julio luego pues vienen las vacaciones de agosto me imagino que más adelante pues cuando ya hay un buen grupo consolidado de participantes que quieren recibir el siguiente curso de Excel Intermedio y cumplen con los requisitos y la empresa pues inglés corporativo tiene programas disponibles verdad porque a veces se acaban tiene cursos disponibles que los han patrocinado por Insafor pues entonces ellos vienen y programan las fechas verdad entonces hay que estar pendiente de toda esa información muy bien terminó el tiempo nos conectamos de nuevo el día de mañana muchísimas gracias gracias para todos verdad por su tiempo por su participación y mañana a las 8 en punto comenzamos para continuar con el desarrollo de este curso que pasen una feliz noche buenas noches buenas noches hasta mañana buenas noches buenas noches